Hola, yo soy Miss Karen y hoy te explicaré la actividad 2 de nuestra ficha semanal, la cual se llama Aprendo y me divierto con las figuras geométricas. Recuerda, así como cuidamos y protegemos nuestro cuerpo, para cuidar de nuestra salud también es importante limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente, por ejemplo, las mesas y las manijas de las puertas, también los celulares, las llaves, etc. ¿Te has fijado que esas superficies son planas o curvas y que las planas pueden ser cuadradas, triangulares, rectangulares o circulares? Por ejemplo, en mi casa yo tengo una mesa, su superficie es plana, pero mi mesa es de forma circular, así en tu casa encontrarás muchos objetos. Observa diferentes objetos e identifica qué forma tienen sus superficies planas. En tu cuaderno dibuja la siguiente tabla. En ella vas a anotar el número de objetos que pudiste observar con cada forma en la columna correspondiente. Puedes usar palitos o puntos para marcar. Utilizando las figuras geométricas que encontraste, vas a jugar a una rayuela muy especial. Escoge un espacio de tu casa en donde puedas dibujar muchas figuras geométricas en el piso, como se muestra en la imagen. Para ello puedes utilizar tiza, carbón, cinta adhesiva o cualquier material que tengas en casa que te permita marcar en el piso y que se pueda borrar o retirar con facilidad. Invita a jugar a tu familia. Para empezar el juego debes lanzar la piedra a la primera figura geométrica que tengas al frente. Luego debes llegar a esta figura saltando. Para continuar debes elegir la figura que consideres que está más cerca y alcances a llegar saltando. Elige una figura geométrica distinta a la que estabas ubicado. El objetivo del juego es pasar de un lado a otro. Recuerda que junto a tu familia pueden hacer variantes de este juego. Saltar en dos pies o pedir que salten siguiendo una secuencia. Por ejemplo, seguir la secuencia círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo. Y así como ves en las imágenes muchas variaciones de estas rayuelas con muchas figuras geométricas. Al jugar a la rayuela hicimos mucha actividad y movimos nuestro esqueleto. Este es el siguiente tema. Lee la siguiente estrofa de la canción. Mira cómo baila el esqueleto, cómo se menea por completo. Mira cómo baila el esqueleto. Es una letra muy bonita de una canción llamada el twist del esqueleto. Escúchala. Luego que oíste esta canción, coloca un ritmo a la estrofa e invita a tus familiares a bailar al ritmo de la canción. El twist del esqueleto. En la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas ver el vídeo completo. Ahora bien, ¿sabías que los huesos sostienen a nuestro cuerpo y están recubiertos por los músculos? Mira la imagen. El cuerpo humano está sostenido por nuestros huesos, pero los músculos le dan la forma a nuestro cuerpo. Para saber más sobre los músculos y los huesos te dejaré en la descripción del vídeo un link con más información. Ahora veamos los números y mi cuerpo. ¿Sabías que el sistema óseo tiene más de 200 hueso tiene más de 200 huesos? Entre estos, 8 huesos en el cráneo, 12 huesos que se llaman costillas, 14 huesos en la cara. Pues sí, todos los seres humanos tenemos esa cantidad de huesos en nuestro cuerpo humano. Como ya conoces más de tu cuerpo y sus cuidados, es hora de activar nuestra mente para escribir esos números en palabras. Sigue el primer ejemplo. Vas a hacer esta tabla donde vas a ubicar unidades decenas, centenas. Vas a poner otra columna donde esté el número formado y otra columna de la escritura con palabras. En el primer ejemplo vemos que está el número 120. Está colocado respetando el valor posicional. El cero en la unidad, el dos en las decenas y el uno en la centena. El número formado es 120 y escrito con palabras se escribe como lo ves aquí, ciento y en otra palabra 20. Así hay más ejemplos en la parte de abajo de la tabla. Ahora te invito a escribir tu edad, la edad de un familiar y el año en que naciste en números y letras en tu cuaderno o en una hoja. Por ejemplo, yo he puesto esta tabla y voy a hacer el ejemplo con mi edad. Yo tengo 28 años, por eso he puesto el 8 en la unidad, el 2 en la decena. El número formado es 28 y lo he escrito en la columna de la derecha. Mi hija tiene 10 años, el 0 lo coloqué en la unidad, el 1 en la decena. En esta columna está el número formado y en la columna de la derecha está el número escrito con palabras. Como tercer ejemplo nos piden el año de nacimiento. Yo nací en el año 1992. Por eso he colocado el 2 en la unidad, el 9 en la decena, el otro 9 en las centenas y el 1 en las unidades de mil porque el año de nacimiento tiene cuatro cifras. Y he escrito en letras el año en el que nací, 1992. Luego de este ejemplo, hazlo con tu familia y no olvides guardar en tu caja portafolio esta actividad. Si deseas conocer todos los huesos del cuerpo humano, puedes buscar en el texto de cuarto grado de ciencias naturales. Páginas 37, 38 y 39. Seguimos jugando y divirtiéndonos con nuestra actividad 2. Juego y activo mi sistema óseo y muscular. Para empezar este tema puedes jugar lanzando una pelota contra la pared. Cuenta cuántas veces toca la pared y llega a tus manos sin caerse. Registra este dato utilizando piedras pequeñas, palitos o representa con un dibujo llamado pictograma, como lo ves en la imagen, en una hoja para sumar al final. Ahora puedes hacerlo con la ayuda de un familiar. Lánzale a uno de ellos la pelota a una distancia de dos metros o hasta donde tus fuerzas te lo permitan. Para tomar la pelota en el aire debes saltar y atraparla. Reflexión. ¿Cómo llevaste la cuenta de las veces que la pelota tocó la pared? Escribe la respuesta y compártela con tu familia. Después de este juego, descubro y aprendo. Vamos a mover nuestro cuerpo. A esto se le denomina actividad física. ¿Sabías que? Actividad física es cualquier movimiento habitual, como desplazarnos, hacer la compra, subir las escaleras, entre otras. Te invitamos a moverte en casa haciendo frecuentemente actividades físicas que te tomen de 30 minutos a una hora, al menos tres veces por semana, con ejercicios que te ayuden a mantener activo tu cuerpo. Haz un calendario semanal y registra los días en que haces actividad física. Utiliza un pictograma para registrar esta rutina, como la que ves en la imagen. Al final de la semana, cuenta las veces que cumpliste con una rutina de actividad física y suma. Recuerda, guardar esta actividad en tu caja portafolio. Ayuda con los quehaceres en casa, así mantienes el ambiente limpio y tu cuerpo saludable. Para culminar nuestra actividad, te invito a ver el tema Me Alimento Sanamente. Recuerda, para mantener sano tu cuerpo y tu mente, necesitas ejercitarte y tener una buena alimentación. La función de nutrición nos permite tomar alimentos y oxígeno del exterior. Después, nuestro cuerpo las transforma para obtener las sustancias necesarias para vivir. Luego que conoces esto, lee la información acerca de la clasificación de las frutas y verduras que se presenta a continuación en inglés. Mira las imágenes y clasifica las frutas y vegetales. ¿Encuentras alguno de estos en tu casa? Observa las imágenes y reflexiona. ¿Cuál es la fruta y vegetal más saludable para ti? Dibújalos. El conjunto de alimentos contiene a otros conjuntos. ¿Recuerdas qué es un conjunto? Un conjunto es la agrupación de elementos que tienen características comunes. Dentro de un conjunto puede existir uno o más conjuntos llamados subconjuntos. Observa el siguiente ejemplo. En la figura, tú ves el conjunto de alimentos. Pero este conjunto de alimentos está dividido en subconjuntos. Por ejemplo, está el subconjunto de verduras, el de frutas, el de lácteos, el subconjunto de carnes, legumbres y huevos, otro subconjunto de granos y el subconjunto de aceites. Escribe en una hoja o en tu cuaderno los seis subconjuntos que se han formado a partir del conjunto alimentos y guarda esta actividad en tu caja portafolio. Así hemos culminado nuestra actividad. Hasta la próxima.